¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast! Hoy queremos hablar de Álvaro Uribe, la Comisión de la Verdad. Queremos hablar de la ministra, queremos hablar de EPA Colombia. Entonces, ya que saben de qué queremos hablar, Santiago Rivas, ¿qué más? ¿Cómo le va? ¡Epa, epa, epa presunto! ¡Epa, epa, epa presunto! ¿Cómo les va, amigas? Hola, amigas. María Paula Martínez. Ya con esa presentación de Santiago, ya no sé cómo bailar mi presentación, pero buenos días, tardes, noches a quienes nos están escuchando. Y Andrés Páramo, ¿qué más? ¡Arriba rating! Se prendió esto. Pues antes de empezar, les recuerdo que vayan a nuestra página web, es www.presuntopodcast.com. Ahí pueden encontrar todos los episodios, si quieren escucharlos en maratón, allí están. Y además, es el lugar más sencillo para llegar a nuestras comunidades. En la primera pueden ir a Discord, que si no saben qué es, es una plataforma de megachat, donde ustedes se vinculan y además podemos separar los temas, hablar allí, encontrarnos... ¡Megachat! ¡Megachat! ¡Ultrachat! Plataforma de megachat. Podemos separar los temas, podemos encontrarnos a charlar, podemos discutir titulastres, pero también buen periodismo, nominados a premios presuntos, o sea, todo eso va quedando allí. Pasen, únanse, está muy chévere. Y también pueden donar en patreon.com, es las presuntopodcast, que también lo encuentran en nuestra página. Y allí pueden vincularse también a nuestro chat de Telegram, donde están todos los Patreons. A quienes les doy las gracias por su paciencia, amor y, sobre todo, buen feedback. Entonces, no siendo más, comencemos. En una demostración de poder político por encima de las instituciones, Álvaro Uribe no acudió a la Comisión de la Verdad, sino que logró que ésta compareciera a sus dominios en Río Negro, Antioquia. En la usanza de los consejos comunitarios durante sus ocho años de mandato, el expresidente condujo la diligencia a su estilo. Monólogos prolongados y desatención a sus interlocutores. A pesar de la tensión que se sintió por momentos, la cita terminó en aparente cordialidad. Álvaro Uribe se encontró con el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. Y, pues, para los que no saben, esto es una entidad que nace en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Queremos analizar cómo pasó a paso qué pasó en ese espacio, pero también cómo los medios empezaron a transmitir y a evaluar y hacer el cubrimiento de lo que ocurría en esta conversación. Conversación, entre grandísimas comillas, en este encuentro, en este diálogo, como muchos medios lo trataron, para entender esto, cómo funciona, y de qué manera, pues, también se cubren temas como de justicia transicional y, sobre todo, este tipo de fuentes. Que, pues, nos deja como muchas preguntas también sobre algo que María Paula ha dicho constantemente, como nos están preparando para cuando salga el informe, cómo vamos a entender la Comisión de la Verdad ahora y cuando entregue, pues, los resultados de la comisión. Entonces, quisiera empezar por una gran narrativa que encontré en muchísimos medios y quisiera preguntarles a ustedes cómo les parece esto, y es la puesta en escena. O sea, primero hay un gran cubrimiento sobre lo que está ocurriendo en la imagen de este diálogo y muchos medios lo retoman desde muchos aspectos. ¿Qué significa el encuadre? ¿Qué significa el lugar? ¿Qué significa, pues, esto que ocurre allí? ¿Ustedes cómo lo vieron? O sea, lo primero que se ve y la primera reacción de las personas que han criticado este encuentro es claramente, pues, que fue una disposición espacial y una disposición como de poder a favor totalmente a Álvaro Uribe. Digamos que lo que se alcanzó a ver en un principio era como directamente decirle a la Comisión de la Verdad que él no cree en la legitimidad de la institución como tal, ¿no? Primero. Se arranca así, ¿no? Exacto. Eso es lo primero que uno empieza a escuchar. Yo reconozco al padre, a las personas que los acompañan, que lo acompañan. Tengo todo el respeto personal. He hablado muchas veces de la vida con el padre, él conoce y creo que sabe que no eludo la franqueza, que no tengo trastienda. Pero yo no reconozco las instituciones que surgieron de la obra. Y no la reconozco y tengo que repetir, porque, por muchas cosas, una de ellas es plebiscita. Que él simplemente reconoce como una figura relevante al padre de Rue, ¿no? Y, pues, luego empieza, pues, con sus relatos y con sus... Es como con sus cosas de casi siempre y hay unas cosas nuevas. Entonces, claramente, la reacción inmediata... Yo creo que la crítica, sobre todo, fue decir, bueno, esto fue algo planteado desde Álvaro Uribe para Álvaro Uribe y dejando de lado, pues, como el trabajo institucional. Es decir, es Álvaro Uribe nuevamente saltándose las instituciones. Entonces, hoy jueves 19 de agosto de 2021, me encontré con la caricatura de Osuna, que es, sí, como Álvaro Uribe sentado en su mesa recibiendo a Rue y diciéndole, acérquese padre que les vamos a dar sopa y seco. Sí, a mí me parece como que una parte de la crítica se quedó con eso, ¿no? Y digamos que los medios lo que hicieron en su mayoría fue como un poco relatar qué era lo que había, ¿no? Como un mini resumen. Son, digamos, son horas enteras de Álvaro Uribe hablando de las cosas de Álvaro Uribe. Y, pues, aparte del recuento de esto, a mí me sorprendió, por ejemplo, lo que yo vi en Caracol Radio el martes a principio del día como primera cosa, que era como los audios ya tomados de Álvaro Uribe. Y luego una serie como de reacciones, ¿no? Ellos buscaron reacciones. Ellos tienen como una sección como la voz de... En Caracol la voz de no sé quién. Y a mí me sorprendió que las reacciones eran como sumadas voces de la derecha para deslegitimar aún más el rol de la Comisión de la Verdad. Sí, sí, que incluso ahorita podemos hablar como de ese boom del análisis de lo que ocurrió, como el momento político de lo que esto trae, porque no solamente lo hizo Caracol Radio que ahorita quisiera que hiciéramos como mucho énfasis en eso, porque el tipo de fuente que uno escoge también para darle énfasis a estos temas, pues, demuestra también el foco desde el que se habla, ¿no? Yo creo que se prepara un escenario fuerte de quitar legitimidad a la Comisión. No solamente como institución, sino porque, pues, está muy pronto a entregar el informe, que, por supuesto, será un informe debatido, que, por supuesto, no es un informe en el que vamos a estar todos de acuerdo, pero que es un informe fundamental. Yo creo que era predecible que en los últimos meses, pues, iba como a calentar la cosa, ¿no? Dejaron que la Comisión hiciera su trabajo, llamara, ¿cierto?, escuchara a todas las personas que han escuchado en mesas cerradas, abiertas, individuales, ¿no? Ese trabajo arduo que ha hecho, que creo que a veces ha pasado un poquito de agache por los medios, pues, porque tampoco va a estar en la agenda día a día, pero ese reconocimiento de la titánica labor que hemos hablado algunas veces en este espacio, y que entonces ahora al final aparecen de manera fugaz momentos muy importantes, como el momento de Uribe, como el momento de hace unas semanas de Mancuso, ¿cierto? El de Ingrid, fue ahí también. El de Ingrid, ¿no?, que son como las piezas claves de ese rompecabezas tan difícil y que ahora entonces los medios, pues, como lo enuncian y como ponen los titulares y las preguntas que se hacen, yo creo que solamente nos dejan ver lo que va a ser el debate difícil de la entrega de ese informe, de la verdad o de las verdades, entre muchas comillas, porque yo creo que no hay una sola, pero va a haber una disputa durísima, además, en elecciones, y creo que lo de la puesta en escena, pues, es un juego, ¿no? Yo creo que sí hay, por supuesto, como unos símbolos del poder, ¿no? Como el mantel, su casa, el patrón en su casa, el padre adelante, la perspectiva de la imagen, ¿no? Todo eso yo creo que es como esa mediática del poder que es interesante, pero no es lo más relevante, por supuesto, ¿no? Y yo creo que, pues, encontrarse con titulares como el de Semana, que de todo lo que dijo Uribe, deciden entrecomillar, no reconozco la comisión de la verdad, pues, es crear ese imaginario, ir instalando, ¿no? Ir instalando esas ideas en el debate para que sea más fácil, de nuevo, esa construcción de mentira, ¿no? No están diciendo lo que es, allí hay una... Allí volvemos a hablar del triunfo del no en el plebiscito, ¿no? Es como desenterrar ciertas historias, ahí puedo decir narrativas, para, de nuevo, poner una intención, una intención que yo creo que en ese tipo de historias se siente bastante editorial. Sí, que ocurre además en muchísimos medios, como que el titular es Uribe arrancó ahí, y esa es la noticia, y pues eso le da pie muy sencillo a sus seguidores para replicarlo, retuitear y remontar esas historias. No, pues es que yo agregaría, no es como que se sienta editorial, es que es editorial. Es decir, la polarización colombiana actual nace del plebiscito de 2016. Lo que nosotros tenemos en este momento es precisamente un producto de esa discusión en torno a los acuerdos de paz de La Habana, posteriormente los acuerdos de paz del Teatro Colón, la negociación que hizo el uribismo tras el triunfo del no, y la referendación vía fast track en el Congreso. Y ese país es el país que termina eligiendo a Iván Duque presidente, ese país es el país que está polarizado en torno a esas ideas, y por supuesto ahí está. Yo creo que hace falta entender varias vainas. Lo primero es, la Comisión de la Verdad actúa de alguna manera como un medio de comunicación, slash creador de contenidos, pero no es un medio de comunicación. Y eso plantea unas diferencias claves con respecto a el papel, las necesidades y las obligaciones de la Comisión de la Verdad. Y por otro lado, esa misma polarización es una polarización a la que está obedeciendo la opinión pública como un todo. Entonces tuvimos casos como el de específicamente desde los medios, entre comillas, Gonzalo Guillén, diciendo que al padre de Rube le faltó lavarle los platos a Álvaro Uribe, declarando como una derrota de la Comisión de la Verdad o diciéndoles que son unos vendidos, simplemente porque se hizo una transmisión. Ellos acordaron que esa reunión iba a ser privada y fue allá, cuando ya llegaron, que el equipo de comunicaciones de Uribe prendió la cámara y también, por eso parte de la puesta de escena era tan interesante de analizar, porque ellos son los que plantean también el encuadre desde donde se sienta todo. Porque si hubiera sido algo coordinado por la Comisión de la Verdad, tal vez lo que habríamos visto habría sido un poco distinto como se ha hecho con otras de las personas que han estado allí. Y él le cambió el libreto, él cambió el todo, él impuso su libreto al final y tal. Y a mí me parece que lo de Tomás Uribe, así él diga, no Tomás, hombre, yo creo que es súper intencional que Tomás Uribe haya salido a decir esas cosas, que esté por ahí hablando fuera de cámara. Explotó como a Manuel Santos. Pero la pregunta es más allá. No, 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 más allá no, Lucía. No, es porque yo no quiero perder. No, porque es que a Santos lo trataron como un rey. Pero déjeme, yo hablo y yo digo una cosa. Un momentito, yo no quiero perder. A Santos lo trataron como un rey. No, 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 a Santos lo trataron como un rey. No, Lucía, tú eres muy cercana. El neutrino, acá lo tengo. Me encanta en la parque. ¿Acá se lo demuestro? No, no. ¿Cómo te parece? Pero acá dice que había venido que amenazaron. Ningún grupo terrorista todo me da de la mierda. A los gritos, o sea, es un escenario peligroso que yo creo que puede tener unos réditos importantes a la hora de contrastar verdades y tal, pero sí se arriesgaron un montón al hacer eso. Pero es que ahí volvemos a lo mismo. La Comisión de la Verdad no es un medio de comunicación. Es más, nosotros que hemos hablado tan a menudo en Presunto Podcast de los falsos debates, la Comisión de la Verdad no está planteando falsos debates. Es decir, Vicky Dávila no tiene por qué llevar a un terraplanista y a un geólogo o a un astrónomo a hablar sobre si la Tierra es plana o no. La Comisión de la Verdad podría, porque la Comisión de la Verdad tiene como objetivo último un informe para el cual están recogiendo tantos testimonios como sea posible y esos testimonios van a ser todos corroborados dentro de la naturaleza de la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad no tiene responsabilidades con respecto a la polarización en torno a los acuerdos de paz. Son una entidad estatal. Es decir, no tienen que salir a ajusticiar a Álvaro Uribe. Pacho de Ruh no tiene que salir a peinar a Uribe en ningún debate como la gente está esperando en Twitter que pase. Eso no va a ocurrir, no tiene por qué ocurrir. Entonces vale la pena el contexto. Después de eso tendría que analizarse muy bien el contexto en el que se da y es si la Comisión de la Verdad tiene la obligación de reunir una versión tan cercana a las gigantescas comillas verdad como sea posible, ellos necesitan el testimonio de Álvaro Uribe Vélez. Y el hecho de que él se los dé hace que ellos tengan que meterse hasta donde sea y es como pero es que él no los legítima es como no importa. Él está accediendo a quedar on the record. Álvaro Uribe está actuando para sus seguidores, para la gente que lo va a ver en YouTube, que lo va a retweetear. Eso es a lo que él está apuntando porque esa es su base electoral y la gente que va a elegir a sus congresistas, representantes, senadores, candidato presidencial, etcétera, etcétera, mientras que la Comisión de la Verdad no tiene aspiraciones en absoluto. Entonces, lo que queda al final de la obra es perfectamente elocuente, pero lo que están haciendo las personas que terminan haciendo en el juego precisamente a la deslegitimación que pretende hacer Uribe en favor de lo que se supone o de lo que superen ellos que hace la Comisión de la Verdad es quedarse en el acto de arrodillarse para tomar la foto y no pensar en la foto final que queda. Uno no debería como personaje o como persona, como ciudadano, darle más valor al acto del matón que al contexto completo de la persona que en el caso de Pacho de Rú siguiendo, me imagino yo, los preceptos de la moral cristiana pone la otra mejilla. Claro, pero por ejemplo a mí me gustó lo que hizo 070 a invitar a un artista plástico a hacer como este análisis porque habla de cómo ninguno quedó bien en esta puesta en escena y también cómo se plantea o sea, no simplemente de quién está enfocado sino cuáles son las relaciones de poder que se ven allí. ¿Quién diseñó esto y cuál es la foto que queda? Que también tenía mucho que ver por ejemplo cuando nosotros hicimos un episodio que invito a que lo escuchen de nuevo del periodismo de Establo que ese sí era periodista y ese sí era otra cosa no era una comisión de la verdad yendo a el establo de Uribe a entrevistarlo. Entonces, como que igual si son formas de contar el cuento en torno a este personaje es algo que al menos ellos sí analizan en 070 que me parece una reflexión pero creo que pues funciona para entender cómo hay no dejemos pasar que igual esto es simbólico para algo o para algo. Claro. Pero en eso de lo simbólico yo creo que no hay que dejar de lado como lo que se anunció. Yo sé que se anuncia con el cuerpo con el gesto con la imagen con el establo con el equipo de comunicaciones pero es que las cosas que dijo es decir un presidente engañado por los soldados habla de la transparencia o sea en el artículo que construye la W por ejemplo pues elige titular ya leímos el de semana y es que no legitima la comisión y el de la W para mí era muy difícil creer que había falsos positivos que es como esa tercera persona rarísima pero lo estamos hablando de tu gobierno y cuando le digo me va a decir eso a mí me va a decir eso a mí que había que desmonté los paramilitares le quiero responder eso por qué pasó eso en el ejército entonces muchos dicen Uribe Uribe exigía resultados esa es la gran acusación que me hacen a mí Uribe exigía resultados padre en todo y toda mi vida este aeropuerto está aquí en parte porque exigía resultados el tren metropolitano de Medellín está en parte porque exigía resultados esta central hidroeléctrica del Peñol está en parte porque exigía resultados y apenas uno de los actores y muy joven pero siempre exigiendo resultados la segunda pista del aeropuerto de Bogotá el edificio del aeropuerto de Bogotá está porque exigía resultados eso ha sido una norma de mi vida padre exigir resultados con ética con transparencia entonces ¿qué explico yo? que unos incapaces creían que producir resultados era producir crímenes entonces pues si vamos a ir a la minucia de la perspectiva del ángulo de la quijada del padre versus la del Álvaro Uribe pues hablemos de cómo se enuncia la transparencia cuando él dice que los soldados lo engañaron y que la culpa de ese fenómeno no es de quien exige los resultados y lo pone en términos estamos hablando de falsos positivos y lo pone en términos de resultados de los militares ¿no? si no le pueden culpar al gobierno por querer más seguridad si fue una locura lo que dijo él yo duré en duelo y la primera etapa del duelo es la negación yo duré en negación desde 2002 hasta 2008 tranquilos o sea como y por ejemplo las negrillas que es como ese otro detalle casi estético pero que ahora decidieron en los medios como subrayarnos lo que se supone es importante entonces termina ese artículo de la W Radio diciendo Uribe además indicó que nunca se reunió con paramilitares y que jamás impulsó el establecimiento de la doctrina Vietnam de conteo de bajas de cuerpos por parte del ejército y bajas de cuerpos están en negrilla sino al contrario su prioridad fueron las desmovilizaciones pues si eso fue lo que dijo pero que que es el discurso eso es lo que ha dicho siempre sobre eso no cambia en absoluto el discurso de Álvaro Uribe sobre los falsos positivos eso salió a decir en cuanto a la JEP declaró el número de los 6402 el informe 033 del caso 03 todo eso es un discurso repetido que le está buscando pero es que la comisión de la verdad va a corroborar estas versiones que aparecen cuadro no cuadro análisis semántico semiótico discursivo estético de lo que ustedes quieran lo que va a quedar es un informe en donde eso se corrobora y esto este registro es anecdótico claro porque además yo lo que pregunto es en este momento no es lugar de los medios decir si es verdad o no lo que dice quien está declarando la comisión pero por ejemplo si se pueden hacer ejercicios hay uno que me gustó de la FM en el que hacían como todo un balance Uribe habla de esta masacre de Cajamarca donde los soldados lo engañaron y la FM menciona eso y luego habla como de manera más amplia quiénes fueron las víctimas con nombres cuáles fueron las personas que estuvieron en esta masacre qué fue lo que se dijo en ese momento de esa masacre quiénes son las personas que están en la cárcel por esa masacre que es una forma muy interesante de acercarse al testimonio no necesariamente están diciendo miren la verdad es esta porque eso lo va a decir la comisión bueno o sea no lo va a decir la comisión pero va a plantear como el resultado el informe de la comisión pero los medios que intentaron hacer algo no solamente enumerando los 64 puntos de la declaración de Uribe sino por ejemplo eso que hizo la FM es interesante como ok yo no sabía cuál era esa masacre de tantas que han habido la individualizaron los nombres de las víctimas están allí creo que es una manera chévere de acercarse a ese punto y no solamente lavándole la cara al personaje si es que en muchos casos parecía como un comunicado de prensa también salido de la oficina de Álvaro Uribe ¿no? y yo quiero ahí recordar el memorable resumen que hizo Marisabel Rueda en su sección tic tac tic tac tic tac o tiquitaca tic tac tic tac entonces ella hace como un recuento también de los animales que estaban hace un recuento del mantelito y no sé qué las almohábanas bueno un montón de cosas y va diciendo nuevamente como reafirmando las cosas que Álvaro Uribe dijo sin ningún contraste de nada es decir como esto pasó y esto pasó y esto dijo y esto dijo y también repitió que él respetaba a todos los que lo interrogaban que eran tres comisionados los que estaban presentes pero en su calidad de ciudadanos de compatriotas no de comisionados de una institución ilegítima eso sí ladraban perros pájaros relinchaban caballos y chillaban guacharacas los perros también se paseaban por la reunión y el expresidente tuvo en un momento dado que pedirle a su esposa Lina que por favor le ayudara a evacuar a los canes del escenario en ese tipo de recuentos de lo que él dijo pues caben contextos también que la prensa además ha elaborado muchas veces sobre esos casos y hay una cosa que yo quiero decir de lo que dijo Santiago que sí me parece obviamente muy valioso como nosotros vamos y oímos al que sea ahí hay una cosa y es como claro el retrato del matón ojalá quede es decir como que el sapo que se tragaron con irse allá ojalá quede como en el escenario macro que era lo que decía Santiago y lo segundo que yo iba a decir es como que a mí sí me impresiona Uribe como trató a su vieja usanza de tratar a los periodistas a los comisionados como que tú sí me hablas tú no me hablas todo el tiempo tú me hablas tú no me hablas a ti te respondo a ti no te respondo porque él sí él sí está acostumbrado a ese show mediático efectista que pues que le ha servido tanto y eso sí me pareció impresionante ese trato que les dio ese audio de María Isabel Rueda ella también cuestiona un montón el tipo de pregunta y el tono con el que le preguntan y yo no sé si ese sea el lugar de los periodistas tampoco pero sin duda el mejor desempeño de los asistentes a esa reunión fue el de el de un tercer comisionado Leiner Palacios un afrocolombiano procedente de Bojayá que desplegando un extraordinario respeto hacia el expresidente Uribe una inteligente cautela en sus reflexiones y preguntas y su gran sencillez y profundidad le sacó más a Uribe que todos los otros comisionados pero hay uno que evalúa también porque de nuevo ellos no son periodistas haciéndole una entrevista no pero es que además pero es que ella ella además se está abogando en caso propio porque es que el referente de la gente que se va a entrevistar a Álvaro Uribe en su casa pues son Vicky Dávila y María Isabel Rueda ¿no? claro o sea que les abrió la puerta de su casa sí Julito pues yo creo que les hizo unas preguntas muy respetuosas soy Vicky ¿no? el María Isabel Rueda pues obviamente está hablando porque pues porque la comisión de la verdad no es semana ¿no? entonces y yo me acuerdo esa entrevista de Vicky y María Isabel era como pues aquí estoy con estos cartuchos presidente esos son anturios ¿no? mira María Isabel Rueda osa contradecir a Álvaro Uribe Vélez en su casa entonces y otra memorableza fue que él les planteó como oiga yo quiero hacer esto esto y esto y hablar de esto sí lo que quiera presidente lo que quiera sí lo que quiera no pues es que sin ir más lejos sin ir más lejos acuérdense el control que le hizo gritos María Andrea Nieto a a la comisión de la verdad esa pausa para recordar gritos es el recurso neumotécnico además sí gritos es el o sea para los que ustedes no están viendo esto porque podcast pero Santiago cerró los ojos por un minuto y les dijo gritos y se acordó del nombre de Nieto María Andrea pero es que no han visto el perdón pero podemos aquí hacer la pestaña pero no han visto el video de Dao del alcalde haciendo lo mismo no aquí paréntesis para escuchar al alcalde de Cartagena y estaba el y la máquina y la voy a pedir para que me la me quito esto a partir de hoy me permito decir wow 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 al fin arrancamos arrancamos con rehabilitación de la malla vial vengo de la avenida Santander y allá arrancamos tratar cargas camión me vinimos aquí estamos ahorita en el contraflúo del nuevo bosque también mira la máquina ahorita le voy a pedir que me la preste que me enseñe a manejarla un poco va ahí levanta ese asparto ahorita lo van a subir al camión y lo van llevando no 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 esto es fabuloso luego hagamos un episodio sobre un hematopeya solamente realizando ese video Santiago ¿qué dijo? entonces María Andrea Nieto me acuerdo que María Andrea Nieto hace meses le hizo el control el control le hizo el control a la comisión de la verdad y analizó a cada uno de los comisionados y concluyó que todos eran de izquierda entonces era Pacho de Rú tiene un libro que se llama reformar el capitalismo y él es jesuita y todos sabemos que los jesuitas son prácticamente satánicos de izquierda Leiner Palacios negro de izquierda Lucía Gómez es artista de izquierda este es como indígena indígena de izquierda Quentin lame de izquierda este otro es de izquierda soy María Andrea Nieto y esto es el control Iniciamos con el padre Francisco de Rú caleño jesuita doctorado en economía y su lucha por la paz lo hizo aliado del expresidente Juan Manuel Santos una alianza que genera desconfianza en los sectores del juridismo Vamos con Lucía González Duque arquitecta y artista hay un trino que ha generado mucha polémica y que muestra una clara ideología política Alejandro Valencia Villa es abogado y coincidió con Marta Cecilia en el PNUD y en varias entrevistas deja muy claro que es un defensor de los derechos humanos María Ángela Salazar Murillo al revisar a la magistrada pues es muy clara la corriente ideológica de izquierda Saúl Alonso Franco Agudelo médico y docente aquí en el control logramos establecer que es uno de los comisionados reconocidos con una ideología neutral Carlos Martín Beristain es médico y doctor en psicología en su hoja de vida se puede ver un recorrido de defensa de los derechos humanos humanista y en la resolución de conflictos en Latinoamérica Alejandra Miller Restrepo una economista y docente de la Universidad del Cauca estuvo revisando sus redes sociales y es una mujer vehemente y por sus posiciones se puede reconocer una clara corriente ideológica de izquierda Alejandro Castillejo Cuellar es un antropólogo que ha trabajado en las comisiones de reconciliación de Sudáfrica y en la comisión de la verdad en Perú es un defensor de los derechos humanos después de este control lo que podemos decir es que nueve de los once comisionados han trabajado en derechos humanos en resolución de conflictos varios han pasado por Naciones Unidas y se les puede reconocer como de corriente ideológica de izquierda entonces al final la conclusión era como ¿qué verdad van a contar los comisionados de la verdad en una comisión eminentemente de izquierda en donde tras el control de doce comisionados solo uno es apenas de centro derecha alguna cosa así entonces el es decir el discurso con respecto a la comisión de la verdad ya está más que eso ya existe eso es una base existente eso no es como nadie está conociendo a la comisión de la verdad ellos ya tienen una idea perfectamente clara de lo que se supone que es y en muchos sentidos el trabajo de la comisión ha sido casi como el de un medio cultural ahí llamaron a William Ospina tan lindo el otro día estuvo como llevaron una huija hablaron con María Mercedes Carranza tan lindo llevaron este otro tan lindo qué maravilla este otro entonces esas cosas que decían como no hicieron un acto súper bonito en la Uribe Meta pero nunca había contexto en cambio ahora sí se están metiendo con la actualidad dura y con la actualidad dura es además con la fuente predilecta porque es que a Uribe lo llaman y ahorita vamos a pasar allá lo llaman a hablar hasta de EPA Colombia amiga y por eso me parece tan importante recalcar una y otra vez y que se recuerde que la comisión de la verdad no es un medio de comunicación aunque genere transmisiones aunque haga contenidos aunque genere conversaciones que se transmiten en vivo aunque haga presencia aunque esté obligada como la mayoría como todas las entidades existentes privadas y públicas del mundo a tener un área de comunicaciones su labor central no es esa eso no es eso no es su labor central y exacto yo creo que hay que insistir también en algo pareciera simple pero la comisión de la verdad escucha todas las versiones y todas las verdades no las fiscalizan sí claro luego analizan luego van a entregar informes sobre eso que escucharon luego cotejan luego sí pero es que han escuchado entonces ah claro es que le dan el micrófono abierto pues es que para eso se creó para darle micrófonos abiertos a víctimas victimarios víctimas directas indirectas familiares de víctimas a todos y todas nosotros que quisiéramos ir allá tuvieron periodo de entrega anónimo individual colectivo en espacios abiertos públicos cerrados de todas las formas posibles entonces claro por supuesto que había que darle bombo distinto es el micrófono o el espacio o la forma en que resumen los medios de comunicación no sé qué es lo que está diciendo Santiago no se pueden comparar la comisión recibe como entidad pero los medios construyen historias no como entidad que replica comunicados y simplemente entre comillas lo que dice ah pues que lo dijo a ver no ahí hay un ejercicio periodístico que no está quedando y es simplemente ah dijo esto pongo y no le hago preguntas como periodísticas a lo que está a lo que significa el hecho de esa de ese encuentro pero sí sorprende la manera como cae el testimonio de Uribe en los medios y lo que uno encuentra cuando suma los titulares de me engañaron transparencia bajas resultados militares up no y uno ahí empieza a ver como no sé unas coincidencias en la defensa una vez más de lo que ocurrió durante su mandato a pesar de todo el contexto que hay detrás ahí me parece importante decir una nota a futuro y si finalmente si tengo razón con el informe de la comisión de la verdad lo más seguro es que a la mayoría de la gente se sienta muy decepcionada porque no está exactamente lo que pensaban que era la verdad si no sale si no se dice exactamente con las palabras que estaban buscando si no se dice exactamente la cosa que estaban y el episodio y se relata exactamente como estaban pensando lo van a salir decepcionados porque les parece que es una verdad muy tibia y segundo va a pasar como con el informe de la CIDH que cada quien va a titular a su antojo entonces la sacada de contexto la remarcada de los textos la refraseada el énfasis en lo que se quiere el cherry picking todo eso va a ocurrir con el informe de la comisión de la verdad y nadie va a quedar del todo contento simplemente mientras más claro lo tengamos desde ya más nos vamos a evitar una pelea boba que igual no nos vamos a evitar del todo al menos en las redes sociales bueno y como cubrimos lo que ocurrió allí como lo que se dijo y a las personas hay un enfoque hacia la comisionada Lucía González que tiene como este encuentro de gritos off camera con Tomás Uribe donde ella dice pues yo me siento como que me están sesgando mis preguntas señor Uribe y pues Tomás Uribe es como ah pues es que usted está sesgada y le encontré un tweet en el que usted dice ay las FARC menos mal tiene un partido político y ella es como pues sí es que yo me alegre de que las FARC era un partido político y luego eso que ocurre se convierte en noticia entonces ¿quién es Lucía González? es verdad que es una mamerta ¿cómo? ¿le aplicaron el control o no? le hicieron el control y yo no sé por ejemplo en el tiempo como ¿quién es esta comisionada la que Tomás Uribe le dice algo como noticia? y tienen una fuente ping pong ¿no? entonces dicen no sé una red nacional de paz en Twitter dice apoyamos a la comisionada versus no sé la forí y ya con eso entonces logramos que la forí dice sí ella está sesgada y una red nacional de personas dice la otra cosa y es la misma fuente o sea tienen el mismo poder dentro de la nota se mantiene como con la misma jerarquía esto que sucedió con Álvaro Uribe en su finca pues es obviamente una fuente inagotable inagotable no pero es una gran fuente de clics ¿no? como entonces claramente si Tomás Uribe sale a a darle palo a la comisionada fuera de cámara y a decirle yo leí este tweet que tú pusiste y cuando Santos habló tú no le dijiste nada y todos los grupos terroristas me salen a mierda no pues eso claramente es oro en una redacción que está buscando clics de eso y yo creo que una manera de aprovecharlo si fue decir bueno ¿quién es esta comisionada a la que Tomás Uribe insultó tres veces? ¿no? ya como que el enfoque y el resto sí como como que es súper sí súper discutible y debatible pero a mí sí me parece que es una fuente de oro de los clics y pues se aferran a eso y con eso han estado ya mucho tiempo ¿no? sí pero mire que en ese sentido la labor del espectador a mí me parece bien interesante y en gran parte por una cosa que ellos ya tenían fundamentado de antes y es su trabajo en pro de la construcción de paz y su trabajo de análisis del posconflicto la existencia de Colombia 2020 pero además entonces es ellos también han hecho contenido pero marija ¿no? toyotadas de contenido ¿no? cántaros y cántaros pimpinas de contenido de la reunión entre Ruy Uribe editorial posición pero ellos están buscando analizar el contexto tienen un lado miran del otro lo tienen en política lo tienen y no es solamente una cosa de opinión y me parece que uno puede estar de acuerdo o no con el espectador pero la diversidad de miradas que hacen y el trabajo que tienen fundamentado en el trabajo sobre el posconflicto validan muchísimo de lo que está pasando precisamente porque uno sabe que es un medio que entiende la naturaleza de esas instituciones y al menos de los que revisamos fue no puedo decir el único porque perdonas los que sí lo hicieron y no los vimos pero en lo que yo encontré fue el único único que habló con las víctimas a preguntarles qué les parecía esto y no sólo Álvaro Leiva o Iván Cepeda o Paloma Valencia o etcétera que es lo de siempre y eso también sea buena no y que además pues es es decir a lo que vamos es a confrontarnos nosotros mismos con unos relatos que no nos gustan la verdad se estabiliza es difícil de aceptar ese es el ejercicio de la comisión de la verdad pero de nuevo pues cuál es el ejercicio que le vamos a analizar o que nosotros nosotros vamos aquí a traer a la mesa cuando los medios tengan que cubrir ese esa duelo de relatos de alguna manera o esa forma en la que vamos a tramitar eso cuál va a ser el papel que van a jugar cómo van a hacer cubrimiento de esas disputas de esas inconformidades de lo que va a generar el capítulo de reclutamiento por el capítulo de periodistas por el capítulo de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales tantos temas van a hacer un informe de informes van a haber disputas entre los comisionados y las comisionadas pero qué papel van a jugar los medios para poner la agenda sobre eso ya decíamos en un episodio pasado pues si va a haber una rueda de prensa y vamos a hacer lo mismo que pasó en el informe de la comisión pues graves ¿no? graves de cómo vamos a llegar y a hacer qué preguntas otra vez el mantel el mantel ¿será que es que el comisionado puede apuntarse en un butaco más alto? Otro tema que quería que habláramos y para que no pase es todo el debate que surgió en torno a Danaiti Barrera que la conocen como EPA Colombia sobre lo que pues ella hizo en el paro nacional de 2019 en donde rayaba con aerosol las calles de Bogotá escribía Duque Hijo de Puta con un martillo bastilló los vidrios de Transmilenio los torniquetes y pues ella sé que tampoco está bien hecho pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido este video tal vez lo van a volver viral este video se hizo viral y pues la fiscalía actuó y toda esta conversación que se dio sobre la celeridad de la justicia sobre ella porque se toma como un caso sobre qué va a pasar con otros casos de protesta social fue una pérdida de tiempo o sea como que hubo muchas conversaciones al respecto de este personaje que creo que es interesante porque también acerca a la gente como al sistema judicial que normalmente es un tema que dejamos de lado y ya pero que pues cuando ocurren estas cosas al menos los medios y la gente se preocupa por entender cómo funciona y también se preocupa por entender qué pasa en esos espacios pues yo quiero decir algo sobre el principio como de proporcionalidad que a mí me parece muy curioso en cómo se leen estas cosas porque cuando hablábamos de violencia en el paro o cuando se hablaba de violencia policial en muchos medios desaparecía esta idea que la patada de un manifestante o un policía termine en un disparo pues viola el principio de proporcionalidad porque patada balazo no es proporcional pero luego cuando vamos a hablar de martillazo yo no sé cómo le decimos a eso versus la condena que le dan y los años que le dan volviendo a tu pregunta sobre los altos índices de impunidad en tantos crímenes y el tipo de condenas que se le dan a delitos más graves EPA Colombia también es un caso de esos de oro y por eso justo algunos lo ponen en la sección de entretenimiento eso también es como ese tipo de personajes que se vuelven unos casos judiciales famosos oro del click pues sí obviamente lo de EPA Colombia es una desproporción mayúscula del sistema judicial y es de verdad una cosa que genera intriga lo que decía María Paula ahorita que cuál es el nivel que tiene la eficacia de la fiscalía frente a otros temas que están afectando a muchas más personas de todas formas recordemos que EPA Colombia como que pidió perdón etcétera la condena cogió por sorpresa a mucha gente sí porque además nadie entiende que es primera instancia y segunda instancia sí bueno eso no se entiende tanto y pues claramente es una condena que no admite el beneficio de la casa por cárcel es decir es una cosa una locura que esté pasando eso pero a mí me digamos y rescato dos artículos que yo leí sobre eso y es uno de Manuela Saldarriaga ahí en 070 de que la fiscalía explique por qué priorizó este caso que me parece que da en la nuez del asunto es decir como por un lado por un lado que es como el cuestionamiento al sistema de justicia que nosotros tenemos que ronda una impunidad gigantesca en todos los escenarios posibles de casi todos los delitos posibles y de repente hay una eficacia muy 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 grande en condenar a una persona por hacer esto y eso es como que a mí también me parece que lleva un mensaje por debajo sobre la protesta social sobre el tipo de personas que la justicia también está persiguiendo el editorial del espectador sobre EPA Colombia que me parece que dice una cosa que a mí me parece fundamental en el análisis del caso de ella y es nosotros llevamos los colombianos años enteros décadas enteras sabiendo que es terrorismo si lo sabemos lo sabemos lo sabemos todos lo cual hace más increíble aún esta condena contra EPA Colombia como casi diciendo a qué juez ve en ese video la prueba contundente de que hay fines terroristas primero como los fines terroristas de esto que es un precedente terrible en épocas de movilización social y el cuestionamiento al sistema judicial a mí me parece que esos enfoques pues están muy buenos es decir más allá del registro y todo eso pero miren además el marco en el que eso se da perdón que sea repetitivo pero toca recordarle a la gente que la fiscalía no es un medio de comunicación entonces la fiscalía no tiene por qué editorializar y de alguna manera está editorializando porque son personajes públicos porque además el ego del fiscal Barbosa lo ha convertido en un personaje sujeto de sus propias oficinas de comunicaciones que se pone a sí mismo una nota de personaje en ascenso fiscal Francisco Barbosa que se hace videos con música emocionante policíaca dramática bajándose de un helicóptero cuando llega a Ecuador que se hace tomar fotos mirando el mapa como si fuera un Napoleón de la seguridad nacional entonces autodenominado mejor fiscal de la historia que van a ser la mejor fiscalía de la historia este señor está dando o haciendo lo que se entiende como una condena ejemplarizante que es una condena que busca asegurar o disuadir a futuro a mucha otra gente de hacerlo pero al mismo tiempo están pasando un montón de cosas y hay tres casos que son el marco sobre el cual o con el cual se compara lo que pasa con EPA Colombia y es por un lado Andrés Escobar el caleño que disparó contra manifestantes civiles que después salió el empresario el empresario caleño que salió disparando contra manifestantes que después salió en el video que lo convirtió en el numeral para cotriste y que después salió en fotos en sus vacaciones con una superluz con la musculosa y como haciendo ostentación de nadie le hace nada cuando él también está grabado en video cometiendo lo que es efectivamente un acto ilegal otro es el mismísimo Álvaro Uribe a quien se le está buscando desde la fiscalía que es el ente acusador se le está buscando precluir el caso de fraude procesal hay un artículo de la silla vacía que de hecho lo dice así tal cual el fiscal Jaime sometió pruebas que enredan a Uribe con la manipulación de testigos y ese es también un proceso editorial entonces si estás de acuerdo si no estás de acuerdo no importa si es verdad o no importa si sí o sí pero hay un caso que la fiscalía está buscando precluir que tiene unos enredos gigantescos y que tiene unas implicaciones gigantescas y en cambio a EPA Colombia que además le ponen una condena que yo no sé si será constitucional de prohibirle ser youtuber porque me parece que eso no es eso no es de ninguna manera constitucional eso no se puede hacer una locura eso qué eso qué ni pedirle a alguien que cierre sus redes sociales digamos hay un problema grave sujeto de otro episodio sobre libertad de expresión y libertad de opinión sí eso es muy heavy y pues ahí está lo de la palabra terrorismo y en tercer lugar y yo ya ahorita vamos a llegar allá pues el caso de la ministra de las TIC Karen Abudinen que se comprueba que le entregó un contrato de 70 mil millones de pesos a una unión temporal que es casi que en Colombia es como sinónimo de corrupción para que cierre la brecha digital y le entregue además para ejemplarizante a niños de escuelas en territorios alejados o que amplíe la conectividad y eso por supuesto no pasó y todo lo que ocurre en torno a eso entonces es como cómo pasan estas tres cosas cómo hay tanta impunidad y en cambio a EPA Colombia que ya había pedido perdón que ya había si no estoy mal ya había pagado una multa le sale este caso en segunda instancia y le salta encima no sé complicado o sea es verdaderamente complicado es difícil de entender ustedes dicen hablan con la verdad y además y algo de lo cual se rieron mucho en Twitter que tienen mucha razón es que entonces dijeron no pero por favor que un abogado no se explique y los abogados o sea aclarando oscurecieron entonces empezaron no la la acusanta en proceso preclutorio tuvo a bien un montón de terminología que es como mira como yo yo estudio artes plásticas yo también sé lo que es tratar de enredar la pita yo solo quería retomar este artículo del que habla para Moacero 70 de Manuela Saldarriaga porque ella hace varias preguntas a la abogada Abejarano y Ana se lanza unas frases es impresionante obviamente pues las preguntas de Manuela están muy claras porque están enfocadas a cosas que hemos hablado acá como el tema de la protesta social de qué pasa cuando se hace justicia con personas tan reconocidas etcétera etcétera pero al final Ana Ana cierra esta parte con la crítica que se debe hacer no es a tanto a los jueces la crítica es a la fiscalía que prioriza el caso de Neidy Barrera y no al de los paramilitares que salieron a matarnos durante el paro y así cierra la abogada después de tratar de explicar cómo es que funciona todo esto hablando de legulelladas en este artículo no ocurre digamos que es bastante sencillo leer a Ana en pues como la explicación que le da a la periodista pero si me parece como muy tajante su cierre al final sobre eso de la proporcionalidad de lo que habla María Paola vamos a empezar por lo siguiente hay un escándalo que Paola Herrera de la W Radio ha estado denunciando desde hace casi un año sobre lo que acaba de hablar Santiago como las irregularidades de la contratación del cierre de la brecha tecnológica desde el ministerio de las TIC ella ha anunciado muchas veces en estos segmentos que tiene con Juan Pablo Calvás sobre como está muy raro que le hayan dado un contrato a gente que no tenía experiencia este seguimiento se iba haciendo despacito y luego pues finalmente estalló con esta gran denuncia y pues todo lo que pasó que ya vamos a discutir esto es una historia que ojalá empezara con esta ministra es decir la mentira de que Colombia vive digital que nos echaron desde desde el gobierno de Diego Molano Diego Molano perdón de la promesa incumplida de ese gobierno de que Colombia vive digital que los niños están conectados en las profundas selvas colombianas pues nos ha podido reparar discusión que hemos abierto y le dedicamos capítulo a propósito de la ley TIC y que aquí lo dijimos mil veces es de cómo el acceso es fundamental cuando estamos hablando de estas transformaciones digitales y es la base sin la infraestructura difícil hablar de todo lo demás y esa es la primera deuda lo discutimos con el proyecto de la ministra Constaín y aquí hablamos de cómo otra vez los medios iban a legitimar esta idea que no es real de los índices de conectividad y ahora entonces volvemos al tema a la misma pita en la que la ministra promete conectar no sé cuántas ocho mil escuelas pero es como no sé si se acuerdan esa noticia de Caracol de los niños jugando con un computador de la basura que era como esta porno miseria qué creatividad qué resiliencia estos niños colombianos divinos divinos jugando con esta carcasa a que se educan virtualmente divinos y entonces todo eso ahora no pues llega a las 70 mil razones por las 70 mil millones de razones que tenemos para volver a esta historia sin fin si es como ley TIC dos puntos no sé por qué volvimos a hablar de esta puta mierda pero de verdad o sea pero de verdad se les advirtió y de eso se habló mil veces para empezar porque la ley Mintic es que uno no necesita una ley para garantizarla para garantizar la ley a la gente el derecho a la conexión a internet uno no necesita un proyecto de ley para garantizarle conectividad a los niños de los colegios eso tendría que pasar y ya eso se llama construcción de infraestructuras uno necesita un proyecto de ley pero se hizo y el problema es a la luz de esa ley qué quiere decir que se esté cometiendo esa corrupción buscando entre comillas conectar a nuestros niños y esa demagogia es la que termina siendo terrible y aclarar que el ministerio de las TIC no es un medio de comunicación y que quiso que quiso hacer hijo de puta esa es la frase del episodio para todos los temas yo pensaba yo pensaba decir que lo titularamos que pacho pacho pero en realidad esta entidad no es un medio de comunicación y es pues sí es que qué hizo qué hizo el ministerio de las TIC lo primero que hizo el ministerio de las TIC fue un Juan Manuel Santos que es como ministro están apareciendo estas ejecuciones extrajudiciales están apareciendo estos civiles asesinados que fueron llamados por el ejército con la promesa de empleo y aparecieron disfrazados de guerrilleros es como años después nuestro gobierno fue el que denunció ni siquiera el ministerio de defensa en cabeza de Juan Manuel Santos denunció los falsos positivos y puso un tatequieto entonces ese cuento del ministerio de las TIC fue el primero en denunciar los 70 mil es como no señora no es verdad fue Paola Herrera total Paola Herrera venía diciéndole hace mucho tiempo y es fundamental porque ahora con este estado de incompetentes que tenemos nosotros entonces existe una carrera entre las oficinas de comunicación y los medios de comunicación para ver quién revela las chivas o qué escándalo está por estallar quién se enteró de qué a quién le filtraron y a ver quién publica primero y eso plantea unos retos gigantescos para el periodismo porque estar uno compitiendo contra las oficinas de comunicaciones de las oficinas que cometen las cagadas de las entidades que le están cagando pues es una situación terrible en términos de chivas uno tendría por qué estar siendo chiviado por las mismas entidades de comunicación simplemente porque en este país se gobierna para el informe de gestión y no para el gobierno en realidad y eso de verdad es un horror no hay más que las titulares de la ministra por ejemplo la república es ella sonriendo entrecomillada dice estoy tranquila no tengo nada que esconder ya dejen de lavarles la cara a esta gente en serio o sea que además era como el 1% de la inversión total o sea ni siquiera es como se robaron todo sino un anticipo y es el tamaño de los números de la inversión en esto es algo que a uno no tampoco le cabe en la cabeza pues claro es que los presupuestos de infraestructura son gigantescos en contraste con la sí con la lavada de cara de la tranquilidad de la ministra de que eso hubo mucho pues claramente está esa investigación de Paola Herrera y es que de verdad la investigación de ella es paso por paso es decir a quién se fue a quién hizo esto qué abogado fue el que diseñó los pliegos de condiciones en dónde en dónde estuvo la petición del TAN cuando eligieron a tal en verdad es impresionante y en verdad es como la revelación como ese pequeño chiste que está rondando por ahí como en forma de meme que ella está haciendo el trabajo de todas las entidades de Colombia de investigación y de veeduría de plata la está haciendo ella sola desde su trabajo como periodista obviamente pues eso generó que a ella le hicieran unas amenazas porque como lo que dice María Paula esto es mucho más como esto viene de antes y a mí me parece que ella sí está destapando algo que está mucho más profundo no sé hay un tuit de Félix de Bedud que yo comparto y es como de no ser por Paola Herrera la vuelta que hubieran coronado iba mucho pero mucho más allá de los 70 mil millones porque sí es eso es ese tipo de como de historias que destapan de repente pues hay algo que está mucho más grande detrás y pues por supuesto a ella la han amenazado es decir con ese trabajo periodístico sí es impresionante y muy triste que pues ese ataque de la prensa se reciba sí Juan Pablo hemos seguido investigando muy pendientes de todo lo que está pasando con este proceso de contratación por parte del Ministerio de las TIC a través de FONTIC el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pero entonces como le decía esto es sólo la punta del iceberg de una licitación que está cargada de polémicas y que ya las veedurías están diciendo están poniendo en riesgo los recursos públicos son dos billones de pesos y además la conectividad en las regiones más apartadas del país y también uno dice bueno ¿por qué aceptan un consorcio que tiene tres empresas sin experiencia que son casi el 75% de lo que representa el consorcio y sólo una con experiencia? Seguiremos con los ojos puestos en esta licitación volvemos Ya vamos a ir con el detalle de lo que usted ha logrado investigar pero solamente dígame el porcentaje de ejecución que debería llevar hoy este contratista Centros Poblados que insistimos es un advenedizo en el mundo de las telecomunicaciones y ¿cuánto lleva de manera efectiva? 14% a abril de 2021 debería llevar el último reporte que está disponible debería llevar a abril de 2021 el 14% y a esa misma fecha a abril de 2021 llevaba 1% Juan Pablo 1% en promedio entonces ahí está tiempo para cumplir pues han tenido pero no lo han hecho esto de verdad yo no lo puedo creer porque además se nos había dicho y se había alertado desde el ministerio de las TIC que habían encontrado una garantía falsa presentada por la Unión Temporal Centros Poblados para asegurar y garantizar el contrato por más de un billón de pesos para la instalación de puntos digitales contrato que ya fue caducado sin embargo usted encontró que no fue solamente una sino tres las garantías falsas presentadas por este contratista así es Juan Pablo pues conéctense ya a nuestro Facebook Live W Radio Colombia porque les vamos a mostrar estos documentos que tenemos aquí en Primicia en Sigue la W porque usted sabe que le hemos puesto mucho el ojo a este tema hemos estado haciéndole seguimiento y hemos seguido buscando y rebuscando Juan Pablo todo lo que tiene que ver con este proceso porque es que usted cada vez que busca más cosas encuentra de todo para sorprenderse y para ver o para concluir porque eso sí se lo dejó a usted que concluya lo que quiera pero pues que hubo muchas irregularidades en medio de toda esta contratación y en toda esta licitación importante antes de empezar Juan Pablo y es decir que el proyecto usted lo mencionaba está caducado pero hasta el próximo 2 de agosto pues tiene tiempo el contratista para recusar esa decisión entonces digamos que no es tan firme todavía y por eso es importante también saber qué qué va a pasar ahora con estas otras pólizas falsas que aparecen vamos entonces numeral está en riesgo Paola podemos decir que está en riesgo la plata del anticipo de los 70 mil millones del multimillonario contrato del ministerio TIC o más bien está en riesgo la plata pero que le debe pagar ese contratista a los subcontratistas que creo es la historia que usted nos trae hoy sí mire Juan Pablo pues más detalles que estamos conociendo de estas irregularidades o de esta polémica contratación que se hizo con la Unión Temporal Centros Poblados ya lo hemos dicho a quien sigue la W y bueno ustedes también le preguntaron a la ministra por esos 70 mil millones de pesos del anticipo y lo que hemos podido ahora confirmar Juan Pablo es que se hicieron dos giros y directamente desde la fiducia ok y hay otra hay otra hay otra otro cubrimiento que yo rescato que pues obviamente no tiene la profundidad del de del de Pablo Herrera pero Juan Diego Alvira me parece que se reivindicó con lo que con lo que hizo con la llamada la ministra en vivo y yo pido desde ya que en el presunto no no esté algún premio dedicado a Juan Diego Alvira ni nada de eso porque es que no aquí la reventó es decir aquí es una cosa fantástica déjeme déjeme aquí Andrés la ministra se comprometió a una cosa a que me iba a contestar cuando yo la llamara si no se cumplía lo que vino a prometer aquí en este tablero la voy a llamar aquí en vivo todos ustedes van a ser testigos televidentes la voy a llamar en vivo a la ministra para ver que me responde tengo su teléfono me encanta que tiene teléfono precisamente por eso mientras tanto vean lo que dijo recordémoslo vamos a tener los 8700 colegios conectados ministra esto queda grabado completamente es decir si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta usted sabe que me busca y aquí vengo y pongo la cara pero le voy a decir algo estamos detrás de los operadores detrás de los contratistas porque aquí nuestros jóvenes nuestras familias colombianas son lo más importante y recuerden que conectividad es equidad si hoy no estamos conectados no vamos a poder generar oportunidades y por eso este gobierno el gobierno el presidente duque está conectando a las familias colombianas me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle no se me cae la señal del teléfono le promete la señal no se ha caído pero lo que que performance impresionante por lo menos a esta hora de la mañana 7-8 minutos en este momento vamos a hacer un nuevo intento soy optimista soy optimista la verdad miren vamos a ver que pasa a esta hora aquí vamos nuevamente esperemos que la tercera sea la vencida el teléfono personal de la ministra Karen Abudinem que ustedes saben bueno ha liderado todo este proceso y realizó una serie de compromisos ha liderado todo este proceso conteste conteste no le quede mal al país grande forma de hacer control político además pues la cápsula de la emisión pasada conectando a los niños a los niños del computador roto a las familias este gobierno si es este si el pasado lo prometió el ex ministro también la ministra Constaín también pero este si va a ser y si no vengo aquí a poner la cara y no eso es como un loop no es como no entendemos como no hay ya como un sticker que diga vengo a poner la cara a Juan Diego Alvira ya lo hago ya se lo mando pero y no se como realmente la ministra sigue en pie es una pregunta de verdad que uno entre todo lo que ha pasado estos días no deja de pensar su su defensa lo protegida que está dentro del gobierno a pesar del escándalo que si en este caso tenemos que decir y ya lo dijo Páramo llega a través de los medios y es allí donde es que hemos podido ver esto pues en radio salió otra vez pues salió en caracol pero que ha estado o estuvo porque va y viene va y viene cada vez que dicen algo en las páginas de los medios esto que nadie sabe quién es que es como no puede ser que no sepamos realmente la identidad de quienes están robándose de esa platica y además quienes en el equipo revisaron es decir una contratación pública de semejante monto pasa por muchas manos que reciben y verifican esa información no es tan fácil decir ah no yo me consigo un papel chimbo en el banco y voy pasando y me voy ganando en ese copa algo simplemente pues el presidente está respaldando a su ministra porque como no tiene ministro en ministra mala entonces pues todos yo salgo a defender a mis a mis pollitos ¿no? y llama la atención como también los procesos internos y pues la llamada mal llamada o bien llamada corrupción pero como como hace parte esto de la agenda y en qué medida ¿no? porque además con el Mintic siempre siento yo que es muy difícil cubrir las noticias se vuelve hostil muy hostil hablar de del ministerio del ministerio más rico que hay de lo que sucede ahí adentro y con la ley hubo mucho lobby detrás para que no se investigaran más los contratos fallidos de los kioscos la hijo de madre promesa incumplida de la conectividad o sea hasta Juan Diego es agudo en decirle y si se me cae la llamada como diciéndoles que en verdad aquí no es que no es ni siquiera internet aquí las telecomunicaciones tienen un gran problema es entre chiste y chanza pero es la realidad que vemos a kilómetros de los cascos urbanos a metros de los cascos urbanos donde más o menos entra bien la señal uno piensa que además la comisión de la regulación de las comunicaciones CRC es una entidad escrita mintica ahora es decir la regulación de la televisión hace parte de las labores de Mintic ya no existe la autoridad ya no está la autoridad nacional de televisión entonces quienes han de hacer o sea lo que está haciendo Juan Diego Alvira es su deber pero es doblemente valiente en la medida en que si la CRC se le pone que en control editorial pone o quita o determina que se sube por ejemplo la contraprestación que paga Caracol por el uso del espectro o lo que sea todo eso está de la cuerda del ministerio entonces es un ministerio que es realmente muy poderoso simplemente entender cómo nos conectamos para poder consumir medios digitales ya es como gran tema para presunto y habrá que hacerlo largo y pronto a ver qué pasa con el ejecutivo de emociones de censura que es como lo que es este gobierno muchas gracias Santiago por participar en este episodio muchas gracias por invitarme una sola cosa con respecto a lo de Diego Elvira es como de Juan Diego Elvira es como cosechas lo que cultivas te vas a darte un baño de pantalla con Juan Diego Elvira y Juan Diego Elvira después te la repasa y me alegra mucho ver que tiene memoria y que usa esa memoria con todo te la repasa a lo Juan Diego Elvira además que esta le salió re bien espectacular así como nosotros repetimos la escena del Alcacetze en el presunto en vivo aplaudimos que Juan Diego repita su escena con la ministra para recordar las mentiras que nos echan en pantalla de televisión conteste por favor conteste conteste y Mario Paula ay adiós hasta el próximo episodio si que ya vamos a hablar de Afganistán y tenemos invitados especiales va a estar genial y muchas gracias los quiero mucho por favor compartan el episodio por favor ministra ministra no le queden mal al presunto no le queden mal si no lo comparten vengo aquí y pongo la cara compartan vengo aquí y pongo la cara bueno presunto podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas María Paula Martínez y Andrés Páramo presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord recuerden todo en presuntopodcast.com presunto es un proyecto de sillón estudios donde también pueden encontrar otros podcasts como expertos de sillón y el festival de podcast podcastinación 2021 gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca recomienden y compartan aunque no lo crean todavía somos pocos escuchando podcast yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad y nos vemos